Sos el hijo y trabajaste con él mucho tiempo. Contanos de aquella jornada en donde perdió la vida tu papá. Y bueno, no sé, era un día normal como todos, comimos la cura. Y no sé, sí, lo perdí mi papá, fue un día muy doloroso. Ustedes tenían experiencia en este trabajo. Sí, llevé muchos años trabajando, colocando lona, sabemos, muchos años. Y hay carteles, estructura. Si él hubiera tenido las medidas de seguridad que señalaba el doctor, ¿esto no hubiera ocurrido? Mi papá estaría acá conmigo, si él hubiera tenido las cosas de seguridad, él estaría, mi papá, conmigo y no estaríamos en este lugar. Parece increíble que un trabajo de riesgo, como el que hacen ustedes, no esté con la cobertura que hace falta, que esté en blanco, y además con todas estas medidas indispensables, pero tampoco ninguna, tan cara, guantes, arneses. Claro, pero él, eran cosas que dieron y baratitas, porque si él tiene, no es que era como nosotros, que teníamos que ir a lo borroso, sí o sí, pero tener la comida en las casas. Tenías otra opción, tenían que hacerlo en las condiciones que fueran. Sí, teníamos que trabajar, porque yo también tengo a mi hijo y le tengo que comer y todo eso. ¿Y qué? ¿Les pidieron estas medidas de seguridad a los empleados? Sí, sí, le hemos cansado de pedirle, pero él supuestamente no tenía, no tenía el plato. Y quería contarle que esto no es lo que había pasado, ya había pasado antes que, por eso yo me llamo Marcelo, porque mi papá cuando, antes de que yo naciera, él tenía su compañero y murió también de la misma manera. Y yo, por eso es que me llamo Marcelo, porque él falleció y el otro día mi papá me puso Marcelo. Yo renegaba mucho con él, porque era muy, muy, muy buena persona, muy confiado. Yo no, la verdad, se fue una gran persona, como yo se lo dije a mi suegra, a sus hermanos, a sus familias. Yo también estoy acá, quiero que ellos sepan que yo acá también estoy por ellos, porque ellos quieren que sea justicia, porque mi esposo no merecía morir así, porque él si le hubiese tenido las medidas de seguridad que él necesitaba, él estaría vivo, él estaría vivo. Y yo en más de una ocasión, yo le decía, él había lugares, yo sabía ir con ellos, yo no trabajaba con ellos, pero él me llevaba a todas partes. Y yo le sabía decir, él había lugares, que yo le decía que no, que ya no fuera ahí. Y ese día también él le dijo, pa, esta lona, no la pongamos. Y él le dijo, esta va a ser la última. Y bueno, pero fue la última para él. Eso es lo que nos duele y él se nos fue.